¿Qué tal a toda la comunidad de YouTube? De verdad, bien agradecido porque hemos podido compartir grandes recetas en este canal Omar Sandoval Oficial y el día de hoy no les comparto una lista, les voy a platicar e ir contando cómo se vive una clase aquí en la Academia de Arte Culinarios aquí un lugar donde se vive pura pasión por la gastronomía, así que si te gusta la cocina, quédate porque te voy a ir contando cómo haremos esta clase de panadería hoy, conchas gourmet y trenza inglesa rellena de crema de chocolate, buenísima, miren ya están todos los ingredientes, así es que estamos listos ¿Hola Omar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? Pásale, 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 bien, ¿cómo estás? acá cuatro, acá dos, acá cuatro, aquí dos, acá cuatro ¿Qué bueno? Pásale, 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 pás No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.